Y aquí estamos grabando, estamos en la ciudad de Clorinda, en el segundo workshop de maquillaje convencional y aerógrafo, realizado por segunda vez aquí en la ciudad de Clorinda, en el Salón Magnolia. Y bueno, las chicas se fueron contentas, así que bueno, vamos a hablar con ella, con la maquilladora profesional Zulma Roja, que obviamente estuvo dictando este gran curso. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Yanina. ¿Y qué te puedo decir? Feliz, contenta, por este término del workshop, la cantidad de gente, el cariño de la gente se siente y una vez más, solamente me queda agradecer el cariño de toda esa gente que hoy participó y que me brindó atención y sobre todo el cariño de siempre que me reciben en esta ciudad hermosa. Empezamos con todo nuevamente, Yanni. Vamos con los cursos, que ahora te voy a comentar también lo nuevo que se viene aquí en esta ciudad de Clorinda. Ahora empiezan los cursos de seis meses, vamos a tener a partir de junio, un domingo, creo que sería el tercer domingo de cada mes, voy a brindar cursos, talleres de capacitación de paso a paso con la gente de Clorinda y te cuento que ya hay mucha gente que se quiere inscribir, así es que... Bueno, ahí hay que aclarar también que esto van a ser cupos limitados. Sí, cupos limitados por lugares, vamos a ver la cantidad de gente que podemos tomar y arrancar con el curso. Siempre en la página web www.sulmarrojas.com, en la página de Datamoda todos los informes sobre los cursos, tendencias, workshop, eventos de Zulmar Rojas en 2016. La producción de Datamoda también te agradece mucho y éxitos y muchas felicidades. No, gracias a ustedes por el cariño y por la convocatoria de siempre, gracias a la gente de Clorinda, a la gente de Formosa, en el evento que estuve justamente también anoche en la ciudad de Formosa, gracias a todos y bueno, nos vemos pronto en el curso en junio. Así mismo, así que nos despedíamos de Zulmar Rojas, la maquilladora profesional desde Asunción, Paraguay, esto es Datamoda. ¡Gracias!